Hola que tal futuros subintendentes de la policía nacional integrantes del curso de preparación para el concurso para subintendente y quienes quieran hacer parte del mismo también en este video les voy a explicar como van a ingresar al test de razonamiento cuantitativo lo primero que deben hacer es ingresar a su cuenta en hotmart para posteriormente ingresar al curso entonces ya ingresan ya saben cómo se hace van a productos mis compras una vez estando aquí en mis compras ingresan a su curso accede a y listo aquí ya estamos en el curso tengo abierto el módulo el módulo 3 voy a abrir el módulo 4 que es el módulo de razonamiento cuantitativo como pueden ver aquí ya tenemos público el libro padre rico padre pobre para que lo lean vamos aquí a la parte de abajo del módulo de razonamiento cuantitativo y encontramos que está el test de razonamiento cuantitativo y el documento con texto test razonamiento cuantitativo debemos ingresar primero ahí aquí lo tenemos y lo vamos a descargar simplemente le damos clic ahí encima ya se descargó lo abrimos listo ya tenemos el documento y ahora sí gracias a ese documento vamos a poder realizar el test de razonamiento cuantitativo aquí lo tenemos ahí están todos los datos que necesitamos para responder el test no olviden que cualquier pregunta se pueden comunicar conmigo por medio del whatsapp 314 366 0078 o 321 978 8001 señores subintendentes señoritas subintendentes quedamos atentos a cualquier pregunta duda inquietud que tengan al respecto chao chao y